Mañana, si se agota la incorporación de la prueba, declararían de mi parte todos. Es decir, Diego Correa, Natalia Magleo, Juliana Magleo, Sandro Figueroa y Darío Correa. Todo indica que va a ser el último en declarar, que van a declarar primero los otros cuatro y después él va a explicar en relación a lo que hayan declarado los otros cuatro y la prueba testimonial que ya ustedes la conocen. En función de toda la prueba que se va produciendo, testimonial, él va a dar un relato explicando cada uno de esos puntos en los que coincide o en los que discrepa. Pero las explicaciones le dará en función de todo lo que se ha volcado en este juicio. Hay algunos extremos que dan cuenta de alguna responsabilidad en cabeza de algunos de mis asistidos. En particular, creo que quien más comprometido se encuentra es justamente Diego Correa. Y en contraposición a eso, creo que no han podido demostrar elementos de cargo en relación a otros asistidos. Y en el particular, creo que la situación más benévola la tiene Natalia Magleo, Juliana Magleo y Darío Correa. En esta causa, denominada en Brujo, se está investigando el enriquecimiento ilícito de Correa. Y lo debo justificar, o al menos lo debe justificar él con mi asistencia letrada, en este proceso. Y si yo pudiera decir que el enriquecimiento proviene de la imputación que tiene en la causa revelación, implicaría que estaría declarando en contra de sí mismo en la causa revelación. Digamos que se da una cuestión jurídica que no deja de ser interesante, no deja de ser complejo. Y yo creo que va a tener consecuencias en toda la valoración final de estas investigaciones, que en el caso de Correa son más de una, más de dos, más de tres.